Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonado así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me falta el sabor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti quisiera así Decirte que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí en mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a verlos a nosotros dos Uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Y me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Tú me faltas amor mío Por Dios en el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto y tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti yo no querré vivir En ausencia de ti, en ausencia de ti, no hay que revivir Tu me falta saber en mi vida, en ausencia de ti No hay que revivir